El primer año del gobierno de Sastre Petro. La recuperación del país empieza desde las regiones. Trabajo de mañana, tarde y noche. Hernán Cádiz desde San Cristóbal, Medellín. Y se está cumpliendo el primer año de mandato del presidente Gustavo Petro. Nos vemos dedicados desde el Centro Democrático a hacer una oposición a la cual el país le crea. Que a la vez sea también alternativa. Una señora grita por allá que no es el primer año de gobierno sino de Sastre. Yo también creo lo mismo, ¿a ustedes no? Otro caso tenemos la tarea de hacer una oposición responsable pero que también tenga la capacidad de ser alternativa para los próximos años que vienen. Termino diciendo esto presidente a usted, a todos los asistentes, a los habitantes de San Cristóbal. A quienes mucho les agradecemos la atención de esta mañana. El país empieza su recuperación si hacemos la tarea juiciosa el próximo 29 de octubre. Ganando alcaldías, consejos, ediles, gobernaciones y por supuesto invitarlos muy especialmente a acompañar las listas del Centro Democrático en la ciudad de Medellín. A acompañar las listas de la Asamblea Departamental del Centro Democrático y a decir Federico, alcalde, para la recuperación de Medellín y la recuperación de Polón. Gracias, pues. Y seguimos en esta tarea de mañana, tarde y noche. Gracias.